Sean todos bienvenidos al canal, a su canal, en donde lo difícil ahora es mucho más fácil. En este nuevo video vamos a tratar acerca de los valores absolutos. Vamos a resolver ejercicios con valor absoluto, como este que pueden ver aquí. Aquí vemos raíz de 2 menos 3. Calcular el valor absoluto de ese número. Bueno, vamos a recurrir o a recordar la definición de valor absoluto, la cual dice que el valor absoluto de un número, que esto que está aquí podemos verlo como un número, interpretarlo conceptualmente como un número, va a ser un valor positivo de ese número, si ese número es mayor que cero, o sea, va a ser positivo si dicho número es positivo, y va a ser negativo, ese número va a ser negativo si el número que está adentro es menor que cero, o sea, negativo. Si es cero, va a ser positivo, o sea, va a ser cero. Muy bien. Paso a explicar. Si el valor absoluto de 5, en este caso U, ¿quién es U? U es el número 5. 5 va a ser positivo, porque el número que está adentro, que es 5, es mayor o igual que cero. Entonces, si el número, otro ejemplo, si en vez de ser un 5 tuviera un menos 2. Bien, podemos ver el caso que el número que está aquí dentro, el número que está aquí dentro, U, U, ¿cómo es? Es que un número menor que cero, por tanto, va a ser menos el valor de U. ¿Pero quién es U? U es menos 2. Y de aquí se interpreta lo que siempre han dicho, menos por menos, más, que el valor absoluto de un número negativo es un número positivo, pero se debe a esa definición. Ahora, podemos hacer el ejercicio ahora. Ya estamos ready. Entonces, para resolver este ejercicio, voy a usar mi calculadora. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Haciendo caso a lo que dice la definición, voy a hacer dos ejercicios. Uno, que va a ser la parte positiva, para ver si se corresponde. Yo tendría aquí, raíz de 2 menos 3, un valor positivo, si el número que esté aquí dentro, fuese mayor o igual que cero. Ahora, yo quiero ver si dicho número, raíz de 2, me dio aproximadamente 1.41, menos el valor de 3, debe ser mayor o igual que cero. Si yo a 1.41 le resto 3, me queda negativo 1.59. Y eso es mayor o igual que cero, pues no. Aquí podemos ver que eso es falso. Eso es falso. Por lo tanto, si eso no es mayor o igual que cero, va a ser menor que cero. Vamos a demostrarlo. Podemos ver que dicho número, raíz de 2, menos 3, siendo menor que cero, va a ser, va a ser, desarrollar esto, sería raíz de 2, 1.41, menos 3, mayor que cero. Eso da menos 1.59, que es un valor menor que cero. Eso es verdadero. Bien, con este resultado, ¿qué vamos a poder comprobar? Que la respuesta del valor absoluto de raíz de 2, menos 3, ¿a qué va a ser igual? Pues, podemos ver que la cantidad que está aquí, el u, porque recuerden que esto es u, otro lapicero, vamos a ver, esto que está aquí es, este número es u, correcto. Entonces, podemos ver que, como es menor que cero, o sea, el número que está aquí dentro, u, es menor que cero, va a ser igual, o sea, el resultado del valor absoluto de este número, va a ser igual a menos el valor de u. Pero ya nosotros sabemos quién es el valor de u, el valor de u, es, ¿quién? Raíz de 2, menos 3, raíz de 2, menos 3. Desarrollar esos signos sería propiedad distributiva, que sería ese menos por cada uno de los que están ahí. Un ejemplo fácil, si tuviéramos una caja, por ejemplo, una pequeña caja, y la dejáramos caer, ¿qué pasaría con la caja? Pues, que es todo lo que está adentro, pues se va a golpear. Aquí pasa lo mismo, si multiplicamos por menos cada uno de los elementos del paréntesis, pues se van a golpear cada uno. Un ejemplo, sería menos por más, sería menos, ¿quién? Raíz de 2. Menos por menos, más. ¿Quién está ahí? El 3. Por tanto, la respuesta va a ser ese número. Y ese es el resultado de resolver ese valor absoluto. Así que no olviden suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo.